Vamos, espera que estáis pensando que capítulos... En el que vuelto a tres o cinco... No, en el que... 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 En el que haces... En... Ya es... Ay, están llenando. Ay, pues los Simpsons es una serie norteamericana... Se van a... Se van a risar... Y el pan... En... En eos. Hi ha un capítud... On Bar Simpsons... L'havia preguntat... Al seu pare... Que si li deixava anar a un concert de rap... I... Comer Simpsons... Va a fer la tele... I Bar... Li va a dir... Papa, puedo... I... I... Simpsons... Sin escuchar lo que quería hacer... Le dijo que sí... Y... Y... Homer... Cuando se enteró de que quería ir a un corte de torre de rap... Cuando... Su... Su... Su madre... Entonces le dijo... Que no... Que no podía ir... Y dijo... Homer... Simpsons dijo... No puedo... No puedo... No puedo dejarte hijo... Si lo dice tu madre... Después... Y... Le... Le dijeron... Que no puede... Que se queda en su habitación y que no fuera el corte de torre... Pero... 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 Homer... Le dijo... Le dijo... Que... Se lo tenía que comprar... Antes se lo tenía que comprar con su dinero... Y después... Se compró la entrada... Van... Y... Y... Cuando estaba en su habitación... Mi... Paus... Fue a recogerle... Y saltó por la ventana... Y se escaparon... Y... Y... Entonces... Bar Simpson... Se fue con un famoso... Y... 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 Ya está... Ya está... Ya está... Y... 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 Y...